Amigo, volvemos aquí a la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, vamos a conversar con el señor José de Chapadía en torno a estos primeros 100 días de gestión de las autoridades en la región. Escuchemos sus palabras. Para el gobernador regional como también al alcalde provincial por estos 100 días de gestión, ¿cómo ve usted esta gestión de estas dos principales autoridades de Arequipa? Bueno, en primer lugar, nosotros siempre hemos sido dirigentes que sabemos bien las problemáticas que están pasando en nuestro país, sobre todo en nuestra región Arequipa, los temas de corrupción que ha habido dentro del gobierno regional y municipal. Sabemos que el nuevo gobernador iba a asumir una papa caliente, como se le dice, obviamente, en este periodo. Pero también el gobernador fue claro también en sus mensajes que daba como candidato de que iba a rodearse o iba a trabajar con personas idóneas para poder sacar adelante esta región con todos los problemas que tiene. Creo que en estos 100 días me pareciera que la gente que la gente que la rodea o los gerentes que están no están pues a la altura para poder solucionar los problemas que tiene Arequipa. Entonces, eso es algo que no solamente los trabajadores, sino el pueblo también en general ve que no se están cumpliendo las promesas que ha hecho, en este caso, el gobernador. Bueno, desde la FDTA, ¿cuál sería el pedido, en todo caso, para el gobernador? Cumplimiento, como les hemos dicho nosotros, el cumplimiento de las promesas de campaña, eso no se debe olvidar jamás. Cuando uno hace unas promesas en campaña y se dirige a su pueblo y gana las elecciones, pues tiene que cumplirla. Tiene que haber para nosotros que el gobernador convoque a los mejores cuadros o técnicos que tenga Arequipa y que no solamente se esté pensando en poner en estos cargos técnicos o gerenciales a personas que han ayudado en campaña. Porque si es así, no, no vamos a salir y va a ser un mandato más como los que han pasado y hemos visto los actos de corrupción. Yo he sido claro, alguna vez conversé, le dije, lamentablemente muchos quieren cambiar a que en Arequipa los actos de corrupción, pero lamentablemente nos rodeamos de gente incompetente. Y eso es lo que le hace mal a una autoridad, ¿no? Entonces eso es lo que pedimos nosotros desde la federación. En el caso de injerencia que tiene actualmente en la contratación de personal de la esposa del gobernador Rodolfo Sánchez, ¿cómo ve usted o qué llamador y usted al propio gobernador? Ninguno, ninguno, porque yo no caigo en, ¿cómo se llama? En dimes y diretes. Ya te he dicho ya, yo he pasado por esas cosas, en el sentido de difamaciones, todo eso. Pero si en verdad hubiera algo que se pueda comprobar, pues entonces asumirán su responsabilidad. ¿Ha sido positivo los 100 días del gobernador y del alcalde de provincia de Arequipa? ¿Cómo califica usted esta gestión? No, positivo no te puedo decir que ha sido, como te vengo diciendo. Esperábamos ese cambio, todos los pobladores y trabajadores que había prometido el gobernador, pero bueno, ha tenido algunos desaciertos, pero yo creo que él debe pensar en remover y cambiar, como te digo, con mejores cuadros técnicos honrados que tiene Arequipa. No es que el 80% son corruptos, hay gente que pueda trabajar por la región. Porque como te digo, acá no hay que pagar favores políticos para que sean gerentes o que estén trabajando. No, eso no le debe ser. ¿Algo positivo que puede usted destacar de estos 100 días del gobernador Roel Sánchez y del alcalde Víctor Hugo Rivera? Mira, algo positivo es que sigamos manteniendo, en este caso con el gobierno regional, el diálogo. El diálogo, nosotros somos una de las personas que cuando conversamos nos sentamos y no alabamos a los gobernadores o gerentes que hay. Nosotros somos directos, claros, denunciamos, porque siempre nos han pedido que a nivel nacional sean los dirigentes que fiscalicen en tema de obras, si hay corrupción o no. Eso es lo que siempre nos hemos pedido. Que se mantenga el diálogo y no llegar a movilizaciones, contundentes en Arequipa y pidiendo renuncias, todo eso. Ambos han anunciado obras en sus gestiones. ¿Sería positivo también que lo puedan realizar o iniciar lo más antes posible para el tema económico de la región? Mire, yo creo que, los he escuchado, que han anunciado ambos obras, pero deberían decir cuáles con nombre propio y para cuándo. ¿Con fecha? Con fecha. Nosotros mañana tenemos una reunión y esperemos pues que con los dirigentes que vengan de, que están llegando de las diferentes provincias, ahí estén los ingenieros de infraestructura, logística y que nos digan, no, que mañana salen obras. No, con fechas y cuáles son las obras. Mañana con quién? Obras por, ¿cómo se llama? Por encargatura. ¿Con quién tienen reunión mañana? Bueno, mañana tenemos una reunión con el gobernador. Este fue el compromiso hace ya un mes. ¿Qué planteamiento le tienen? ¿Qué le van a pedir en esta reunión? Esto es una reunión con todos los dirigentes de la seccional regional en construcción civil de todas las provincias. Y ahí se ha comprometido el gobernador donde va a dar el listado de obras, el listado de obras por administración directa o por transferencia a los municipios provinciales y distritales. Como te digo, ahí también hemos denunciado nosotros que las anteriores gestiones, los gobernadores, es verdad, transfieren a los alcaldes provinciales y distritales, pero esto es sinvergüenza de los alcaldes, espero que los que están ahora no sean tan igual, porque nosotros hemos ido hasta Cotahuasi con la fila del Ministerio de Trabajo, con Desudios, Chivay, Cailloma, estos sinvergüenzas le dan transferencias para que los municipios desarrollen obras. ¿Ustedes saben cuánto le pagan a los trabajadores? Les llegan a pagar 30, 40, 50 soles nada más. No cumplen el régimen de construcción civil. Entonces, ahí le están robando a los trabajadores. Palabras del Secretario General de la Federación Departamental de Trabajo de Arequipa, el señor José Luis Chapadías, en torno a este análisis de los primeros 100 días del gobierno regional, así como también de la alcaldía provincial de Arequipa. Ha indicado que no tiene una calificación positiva, ¿no? Ha indicado también, por otro lado, que ya debería haber, por ejemplo, también fechas, ¿no? Ha indicado que van a ser obras, lo cual deberían predecirlo en cuándo y en cuánto tiempo no se ejecutar las mismas y cuáles son este listado de obras que se están realizando. Ha indicado que en Cañal ya está sucediendo una reunión con el gobernador regional para ver justamente estos temas y ver cómo también han tornado, que es el tema de los de construcción civil. Esta es la información que vamos a ver desde la mañana. Volvemos con más información. Gracias. 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 Gracias.